Módulo 1. La reflexión filosófica y sus antecedentes. Vamos a identificar la importancia de la reflexión filosófica en el orden humano y la diferencia del saber científico. Hablaremos sobre el significado del acto humano como búsqueda de la vida buena. Reconoceremos los diferentes métodos filosóficos para la vida humana. Reconoceremos las paradojas filosóficas en la actuación de nuestra vida personal y profesional. Vamos a conocer entonces las paradojas de Zenón, la muerte de Sócrates, fue justa o injusta. Vamos a conocer también a Ignacio Semewen, quien es el mártir del lavado de manos. Gracias.